¡Campión, dale campeón! ¡Campión, dale campeón! ¡Campión, dale campeón! Y ahora los giran Son los que nos llevan a los más altos desde la historia ¡Campión! ¿Qué es Baj thirteen? Este es el equipo campeón, el Eduardo Domínguez, el barba. En el escenario también el presidente de la convención directiva. Aquí está toda la música. Y para toda la música, para toda la música. Con los jugadores en el escenario. Con este caos hermoso que es Colón, que es un escenario que rompe todo. Hay un tema que recorre el mundo, es el tema del campeón. Está Daniel Marquitos, que está obviamente en un cali, todos preparados para que suene. El tema, Daniel, que recorrió por todos lados. El grito González, la gente del Combo. El Conti, ¿está Ricardo? ¿Estamos todos listos? Que suene la música del campeón. Gracias, familia Zavallera. Dame música y que suene. Así que es. 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!